Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca Es una mosca, es una mosca Es una mosca asquerosa y muy peluda La muspatuda ya comienza a limpiar Es una mosca asquerosa y muy peluda La muspatuda ya comienza a limpiar 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 Soy una mosca que se puede ahogar Soy una mosca que no sabe nadar Soy una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Hay una mosca que se cayó a la sopa Hay una mosca que se puede ahogar Que que vengan todos, que que vengan todos Que que vengan todos, que que vengan todos Que que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Que vengan todos, incluso los bomberos Para que me den respiración artificial Es una mosca, es una mosca Es una mosca, es una mosca